Saludos, somos Cubadoc Society, Sandra por aquí para hablarles de cómo podemos reducir el consumo de plástico en artículos de higiene personal. No es un secreto que cuando vamos a las tiendas a comprar nuestros productos de higiene personal, la mayoría vienen en empaques plásticos. Según el estudio de la Universidad de Connecticut, al año se producen 120 billones de unidades de estos empaques, de los cuales el 70% llegan a los vertederos. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Podemos optar por comprar productos de higiene personal que vienen en empaques libres de plástico, como son los champúes y los acondicionadores y otros productos que ya vienen en barras. También puedes intentar la pasta dental en pastilla que viene en su envase de cristal y puedes rellenar. Por otro lado, puedes intentar crear tus propias recetas con productos naturales de tu hogar, como lo es hacerte una mascarilla para la cara, utilizando cáscara de aguacate, de naranja, miel y yogur. Cubadoc Society te puede visitar. Para conocer más sobre las charlas que ofrecemos, puedes visitar nuestras redes y página web.